El Museu de les Ciencias de Valencia se ha convertido en un referente en la divulgación científica con el objetivo de ofrecer entretenimiento a grandes y pequeños sin renunciar al rigor científico. En la tercera planta del museu encontrarás el Bosque de Cromosomas, una gran superficie expositiva dedicada a lo extraordinario de la vida, al mundo biológico, a las claves de nuestra identidad y a las posibilidades que ofrecen la diversidad y la evolución. Una exposición científica donde descubrimos cómo somos los seres humanos a través de más de 100 módulos interactivos. Explora los 23 pares de cromosomas que encontramos en el interior de las células humanas a escala gigante. Experimenta y aprende cuánta agua forma parte del cuerpo humano, dónde va la sangre que sale del corazón, qué es lo que nos permite escuchar, cómo aprendemos o qué es el ingenio. Por sólo 8,70 euros disfruta de esta exposición adaptada a todas las edades, donde mayores y pequeños disfrutarán de la biología y la naturaleza y aprenderán que en la ciencia no existen límites. Ven a la ciudad de Les Arts y les Ciencias, un lugar para descubrir.